Tú eres vegano, Nacho, también. Yo fui vegano durante dos meses y luego me di cuenta que incluso siendo vegano Podemos no prefirió a Pepe Villuela que a mí. Ah, tú dijiste vegano para ir a las elecciones. Me jodió mucho que siendo vegano finalmente eso no me hubiera servido para que no me llevaran a Vista Alegre. Claro. Y luego tú, aparte, eres de la rama de veganos que coméis carne. Esto lo quiero... Lo quiero aclarar y es verdad que como carne pero en circunstancias especiales. ¿Como cuáles? La comida y la cena. Cuando hay carne. Entonces, solo en esas circunstancias como carne. ¿Cuando hay carne? Cuando hay carne para comer. Y el resto del tiempo... ¿Cuando no hay carne, por ejemplo? No como carne. ¿Y si hay carne? Y si hay carne, sí que como. ¿Qué variante de los veganos es esta? Son veganos oportunistas. El vegano free style. Claro, sí, sí. Si hay carne, me la como. Si no, no. Yo como muy poca carne, pero sí que pertenezco a esa rama. A esa rama de veganos que comen carne. Sí, sí la hay. Sí la hay. Flexitarianos. 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 ¿Flexitarianos qué es? Vegetarianos. Sí, vegetarianos. Pero que durante ocasiones puntuales comen carne. Vegetarianos que en ocasiones especiales comen carne. Se llaman flexitarianos. Sí. O sea, seres humanos. También conocidos como personas. Como omnívoros. Claro. Joder, qué mundo más interesante, la verdad. Durante esos dos meses me sentí comprometido en una ocasión en la que me invitaron a actuar en una asociación de veganos de Alicante. Sí. Y me llamaron que estaban muy contentos que yo hubiera dicho que era vegano, cuando yo ya había dejado de serlo, pero era un buen dinero y entonces, bueno, fui a actuar a la asociación de veganos de Alicante y actué como vegano invitado. Y dijiste que ya no eras vegano. No, lo oculté todo el tiempo. Lo estoy diciendo ahora. Se van a enterar ahora. Claro, y ahora se están enterando de que... ¿Cuánto haces? Pues igual van a matarte. Claro. Los veganos son así, ¿eh? Te matan con pequeños cuchillos hechos de tofu. Te ha saltado todo el sistema judicial, directamente. Fíjate que yo te iba a decir, la has cobrado porque a ver si no te van a pagar. Y Libertad ha dicho, igual te matan. Pero, ¿y lo cobraste ya? Bueno, no me costó mucho disimular durante una hora y media. Claro, ¿cómo hiciste para parecer vegano? No comer carne. Mola vida, ¿eh? Y di el pego. En el escenario teniendo una parrillada al lado de Choto. Vale, ¿tengo una última noticia? ¿Te parece? Libertad. Vale. 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 Vale.